¿Cómo arrancó este proyecto Solidario desde hace tres años? Bueno, me llamo Guillermo Lombardo, soy el presidente de la institución Agricultores Unidos de Valcarce y bueno, en este momento te voy a comentar cómo arrancó este proyecto Solidario desde ya hace tres años con distintas instituciones que se hicieron partícipes de este proyecto, por eso se llevó a cabo y hoy sigue adelante y ha crecido. Hace tres años, este es el tercer año donde se ha generado un compromiso de varias instituciones, incluso se ha sumado en la última campaña del INASE de Valcarce. Como somos ambiciosos nos seguimos reuniendo y bueno, a través de la participación de la gente del INASE, del INTA, bueno, como dije hoy, en las reuniones que hacíamos con Ramona Palmieri se agregó poder hacer sobre PAPA. Hace un tiempo atrás veníamos visualizando en los semilleros, o sea, el INASE fiscaliza lotes de PAPA semilla y había unos sobrantes que se estaban perdiendo y decidimos hacer algo solidario de intentar reciclar esa PAPA semilla que se perdía. Entonces nos pusimos en contacto con la agencia de extensión de INTA, a través de Ramona Palmieri, quien nos puso en contacto con la Asociación de Agricultores Unidos y entre todos pudimos reutilizar una semilla que se iba a perder, un descarte, plantarlo y poder hacer una chacra de PAPA que conseguimos hacer una hectárea y esa producción que obtenemos de consumo se va a traducir en un montón de alimento para comedores y gente que realmente lo necesita y se abre la puerta para futuras campañas de poder seguir incorporando más semilleros, más gente que quiera hacer sus aportes y poder hacer esto de crecer. Y bueno, este proyecto tiene un fin solidario, pero bueno, también educativo, donde se incorporó la participación del Colegio San José de Balcarce y en el momento, por ejemplo, de lo que fue la cosecha, estos tres años de zapallo, los chicos tienen una participación activa, donde se realiza una jornada. Y también es un aporte importante a la articulación entre los distintos organismos y también con la Asociación de Agricultores Unidos y la Municipalidad de Balcarce. Ojalá no habría que hacer estos proyectos porque la familia pudiera comer por cuenta propia, con su trabajo y dignamente, pero lamentablemente no es así, entonces nosotros de todos lados lo que queremos es ayudar. Y queríamos realizar un agradecimiento a las distintas firmas que nos estuvieron haciendo aportes, que entre ellas podemos mencionar a la firma Agrofuturo, SRL, Papasud, S.A., Rosa, Hermanos, José Luis Novello y País como aportantes de insumos para la chacra. Música Música Música